Hola, buenas noches y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo vídeo para el canal que como ya veis en el título os voy a explicar mi rutina diaria del instituto porque ya he empezado primero en la ESO este curso, he terminado ya sexto y nada, os voy a explicar lo que hago cada día, desde que me levanto a las... bueno ahora os lo diré entro al instituto a las ocho y media y salgo a las dos y media, seis horas y nada, os voy a explicar eso, mi rutina y antes nada, os quiero explicar que a ver, he intentado hacer este vídeo muchas veces pero siempre ha pasado algo y luego en los videojuegos también he subido algún... o sea, he grabado algún vídeo pero no sé cuál subir ¿sabes? me he quedado así un poco bloqueado pero intentaré hacer algunos vídeos ya fácil porque claro, es que piénsalo, si no me sale bien tampoco tengo que grabar justo cuando no estoy grabando me sale bien, fíjate, qué casualidad, eh y nada, era eso así que después de haber dicho todo esto, dentro vídeo vale, pues ya estamos aquí en... vale, lo que viene es en mi rutina y hombre, esto lo hago más o menos de día porque por ganas ya sabéis es imposible ¿te imaginas hacer un vídeo así? levantándome y ya grabando pues nada, yo me levanto sobre las seis, cinco, de a las siete menos diez me pongo mi primera alarma y luego a las siete y veinte me pongo la segunda alarma, ¿vale? para ya despertarme un poco y eso y nada, pues aquí está la alarma aquí y ahora os voy a explicar... ahora os voy a... vais a oír cómo suena la alarma y este es el sonido F un momento vale, perdón, no había dado al... al confirmar, a ver, ahora sí se oirá y esta es la alarma y lo peor es que si no te despiertas suena como más rápido así hasta llegar a un momento que... que es imposible ya... eh... dormir porque suena súper rápido y ya tienes que apagarlo, o sea, literalmente tengo ganas de tirar el despertado por la ventana cuando digo eso pero, bueno, es el ruido del infierno para mí cuando me levanto por las mañanas y eso voy a apagarlo ya y eso yo me levanto las patinas, ¿vale? y bueno, pues yo lo que hago aquí es sentarme bueno, sentarme eh... sacar mi dulce colacao yo soy team colacao eh... respeto a los de Neshui, pero me gusta más el colacao me lo caliento y me quedo aquí tomándome la leche F por esos segundos que estoy quieto y nada, después de esto después de desayunar me voy por aquí y voy al baño vale hola y me... me cambio aquí porque lo que hago es bañarme es por la noche porque prefiero por la noche porque si no por la mañana da toda... toda la pereza de ir a... de ir a bañarse y bueno, me cambio y más o menos sobre las 8 menos 20 ya salgo de cambiarme y de asenarme y ya pues después hago esto después... después yo lo que hago es irme aquí sentarme aquí y esperar hasta que sean las 8, 8 menos 5 viendo la tele aquí, estando todo el rato viendo la tele hasta que sea a esa hora porque yo a esa hora lo que hago es prepararme la cartera ¿vale? revisarla, todo eso lo hago eh... antes de dormir pero... pero luego también lo hago después por si acaso y... nada hasta aquí mi rutina os quiero decir también que... a las 8 normalmente solo quedo con mis amigos por eso que podía ser perfectamente a las 8 y cuarto y 20 pero bueno eh... eh... mejor eso quedar con los amigos y llegar así pronto al instituto y ahora bueno pues ya termino la rutina y os... bueno, la rutina del todo no, porque ahora tengo que explicar lo que hago más o menos también por la tarde aunque eso me está de todo por la rutina pero bueno os lo explico en mi habitación bueno, pues una vez terminada ya la rutina llego a mi casa sobre las... ¿vale? dos y media y ya como eh... sobre las 3 a lo mejor o un poco antes y luego ya me pongo a hacer los deberes casi hasta las 6 y media y a las 6 y media más o menos quedo con mis amigos casi siempre eh... para... abajo aquí en el parque mira, porque aquí ahí está el parquecito ¿vale? ahí que vamos a quedar por ahí para... porque el parque está es muy, muy, muy lejos eh... dos kilómetros de largo y... bueno, vamos a tirar las canastas ahí y es que es de decir que en el colegio antes estaba muy lejos pero el instituto ahora está ¿veis el edificio ese naranja? ese ahí al fondo pues eh... literalmente ahí está casi mi instituto eh... al lado y la verdad cinco minutos o menos y bueno ya hablando un poco del instituto la verdad es que me ha costado un poquito no mucho que han... eso de acostumbrarme al instituto mandan más deberes así lo explican más rápido pero bueno no hay mucho cambio de sexto a primero de primero al segundo ya dicen que sí eh... ya he tenido dos exámenes que los he hecho el... el jueves y el viernes y bastante bien me han salido y nada pues en el instituto ya los profesores son muy amables la verdad eh... y eso pues nada bueno pues saqué el vídeo ¿vale? espero que os haya gustado el vídeo eh... si queréis darle like suscribiros que ya somos 87 creo que ya nada 13 para los 100 que a lo mejor haré algo no sé un vídeo especial un sorteo no sé ya veré y nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo que será jugando unas partitas al Fortnite adiós